No es normal que los procesos de selección de personal funcionario, aunque en régimen de interinidad, sea una de las prerrogativas del plenario de concejales. En todo caso, el punto 13 del orden del día del pleno del lunes 5 hacía referencia a la contratación de 10 agentes para la policía local durante los cuatro meses que dura la temporada de verano. Una vez aprobada la propuesta con los votos del equipo de gobierno Benidormagasín, ha querido saber la opinión de los funcionarios en el ayuntamiento de boca de su representante y también policía local Francisco Ángel González y de paso del portavoz del Partido Popular, Antonio Pérez. Bueno, del sindicato profesional saben todos que llevamos mucho tiempo solicitando la ampliación de plazas por el déficit que acarrea la plantilla de hace mucho tiempo, como bien se ha especificado en el pleno. Y aparte de eso, bueno, pues me hubiera gustado que hubiesen sido todos plazas fijas. No obstante, no parece una buena medida, pero sí que vamos a apelar a la legislación y lo que queremos es que se cumpla la legislación en la contratación y que se haga una oferta de empleo público como Dios manda y que tengan opciones pues todos los ciudadanos y toda la gente, como establecen las leyes. La iniciativa es que el interventor avale estas contrataciones y que estén los informes técnicos y una vez que esté todo eso, pues que se realice la oferta de empleo público y previamente se negocien las bases en la mesa general de negociación con lo que es la junta de personal, con todos los indicadores. Lo que queremos es que se haga bien el procedimiento administrativo. Ellos proponen que el pleno acuerde iniciar un procedimiento selectivo cuando eso no es una competencia plenaria. Es una competencia de la alcaldía tal y como establece la ley y que además en Benidorm la competencia la tiene delegada Agustín Navarro en la junta de gobierno local. Por lo tanto, entendemos que a las alturas de año que estamos, empezando el mes de mayo, pues lo que querían con esta moción hoy es decirle al pueblo voy a intentar contratar policías, pero dudo que en el procedimiento normal lleguen a tiempo de la temporada estival, porque si no, ¿quién puede entender que voten en contra de declarar urgente y excepcional la medida de la contratación en seguir todos los trámites legales oportunos para que esa contratación se haga efectiva y se haga bien? Nadie puede entender que eso es normal en nuestros gobernantes, pero lo cierto es que el señor Navarro y el PSOE y la señora Amor, que es la que manda aquí, pues han votado en contra de eso, además de ridicularizarnos todo lo que pueden y de raíz de nosotros. Nosotros a seguir colaborando con un Benidorm mejor, como hemos demostrado hoy con las dos únicas mociones reales que se han elevado a pleno y que han salido por unanimidad, que son las dos del Partido Popular. ¡Gracias!